Hablando de los medios de comunicación, le voy a pedir al equipo que nos grave algo también muy duro en la conferencia de prensa mañanera fue pues cómo exhiben ya de forma triste, igual de lastimosa es la palabra, a Joaquín López Dóriga. A Joaquín López Dóriga, a García Soto y a otros personajes que constantemente pues son parte de la comidilla, mire, no entre las élites políticas, ya entre los mismos ciudadanos cuando nos damos cuenta de sus fakes. Estos señores, todos ellos, tienen mucha lana como para poder pagarle a un community manager que les esté subiendo notas en sus redes sociales. Ellos como personas, nosotros obviamente sin censura pues somos todos un equipo que las cuentas las manejamos entre todos para sacar adelante la información con usted pero ellos como persona, así, tienen a sus achichincles que son como sus asistentes y les suben sus tweets y les dicen qué decir, los aconsejan, no creo usted que ellos se ponen ahí a escribirlo todo. A lo mejor sí, ¿no? nada que otra cosa, sí lo publican ellos, lo revisan y etcétera, pero tienen a sus communities managers y a veces pues la regan esos community managers en los planteamientos que hacen o son ellos mismos al exhibir su falta de rigor periodístico, su falta de profesionalismo, su falta vamos, de tablas periodísticas que se exhiben como eso como pseudo periodistas siento que hemos sido muy duros con Joaquín López Doriga, pero ¿cómo no serlo? imagínese un señor que ha estado en los medios de comunicación durante mucho tiempo que siempre nos pues dejó vamos, nos plantearon la idea de que era el muchacho chicho de la película Gaacha, el gran periodista y que poco a poco nos fuimos dando cuenta de quién era verdaderamente desde nimiedades como el hecho de que a pesar de haber sido corresponsal de guerra en Vietnam según dice él no pudo entrevistar en inglés a Anthony Hopkins cuando uno de sus achichincles se equivocó y le falló el chícharo no conectó bien el chícharo hubo algún problema ahí en Televisa el chícharo de Anthony Hopkins o del mismo Joaquín López Doriga y nos dimos cuenta en vivo cómo es que pues ni inglés habla que no es algo que tenga que que ser en cuanto a un ser humano un ser humano no tiene que hablar inglés a huevo o ser bilingüe pero se esperaría que alguien que detentó los micrófonos del principal noticiero en Televisa ganando aproximadamente medio millón de pesos al mes por eso pues hablaría inglés ¿no? se esperaría eso y más si si este si fue pues corresponsal de guerra en Vietnam claro yo digo siempre que a lo mejor ya hablaba vietnamita y estaba del lado de Indochina ¿no? a lo mejor era estaba con el Viet Cong ¿no? y pues estaba ahí siguiendo las tropas del Viet Cong ahí en los en los hoyos y etcétera en la guerra de guerrillas lo digo de broma obviamente no habla vietnamita tampoco ¿no? pero esa es solamente una de las nimiedades se exhibió por ahí estos negocios muy cuestionables que tenía su esposa razón por la cual supuestamente lo habrían echado de Televisa esta este escándalo que tuvo con la señora Aramburuzabala la esposa y la señora Aramburuzabala quien era dueña de Grupo Modelo ya se la sabe usted pero lo que más tal vez molestó lo que más nos indignó fue cuando se dio a conocer de manera oficial la lista de esos comunicadores y medios que recibían millones del gobierno de Enrique Peña Nieto en concepto de publicidad oficial entre estos estaba Joaquín López Dóriga su empresa y uno diría bueno pues déjalo con el dinero que tiene crea una empresa de comunicación y pues es muy su pedo ¿no? es también empresario muy allá él si quieren poner los mensajes gubernamentales en sus espacios pues es muy su pedo lo hacen muchos medios aquí en Ciencias ahora no lo hacemos pero lo hacen muchos medios no solo fue así se le pagó y ahí está en la información oficial a Joaquín López Dóriga millones y millones de pesos por comentarios editoriales en programas radiofónicos y por columnas esto se traduce obviamente pues una actitud chayoteril se le pagaba por hablar por dar cebollazos y eso no está bien eso es antiético eso exhibe lo que es este señor y poco a poco se fue cayendo su imagen intentó desesperadamente entrar en el mundo de las redes sociales intentó reinventarse con lo de los calcetines esos que usa viene un señor ya de esa edad pero poniéndose calcetines muy juveniles los zapatos y tontería media razón suficiente como para que lo dibujara José Hernández pues ahí con unos pantalones de brincacharcos y sus calcetines espantosos con un cartelón que dice hablo malote regrésame el chayote y mientras intentaba reinventarse en las redes sociales pues ha cometido una serie de pifias y ha propagado una serie de fakes que lo han dejado muy mal parado todavía más de lo que estaba mucho más mal parado de lo que estaba quiero decir a Joaquín López Doriga han habido fakes espantosos que se ha aventado este señor él mismo y que ha tenido que ir a dar la cara diciendo pues la cagué así lo ha dicho incluso creo que lo estoy citando literalmente ha dicho que la ha cagado así con esas palabras la cagué pues pues qué le puedo decir yo a usted bueno hoy en la conferencia de prensa mañanera uno de los momentos más interesantes del quién es quién de las mentiras de la semana fue cuando Ana Elizabeth García Vilchis exhibe esta fake de esta última fake de Joaquín López Doriga en la que publican un video no estoy seguro si fue un video o una foto de autos en llamas y Joaquín López Doriga asegura que se trata de un coche bomba en Celaya, Guanajuato cuando vamos el coche ni siquiera corresponde a los modelos que se venden en México eso es lo peor de todo las calles ni siquiera se ven como en Celaya se trata de los disturbios en París Francia y en todo ese país en estos momentos disturbios que pues han sacado lo peor de lo peor en muchas partes del mundo debido a sus comentarios racistas que es Cesarina también de otro costal pero le digo pues esta fue la fake con la que lo exhibieron punto número uno y exhiben también a otro que también es muy cuestionable cuya carrera periodística también es muy cuestionable Salvador Galicia Soto quien es columnista del Universal y que es de estos personajes también que pertenecen a las esferas del poder se codean con ellos van a comer con ellos van a los mismos cafés van a las mismas pues a las mismas suaves que ellos tienen y ahí es donde supuestamente se enteran de cosas que escriben en sus columnas pero de habladas yo creo que a esos mire cuando yo empecé a estudiar periodismo y cuando ya me titulé lo que usted quiera era muy minimizado por mis compañeros ingenieros tengo amigos de la primaria secundaria y prepa que la mayoría de ellos estudiaron ingenierías y cosas así y siempre vieron al periodismo como algo muy chafón me dicen mira Toño mientras nosotros somos el fútbol de los deportes el béisbol el fútbol americano tú como periodista y los periodistas pues son el badminton ya me da mucho coraje que dijeran esas mamarruchadas pero bueno esa es la la realidad y me decían ustedes pues son unos pinches chismosos y yo trataba de explicarles no muchachos hay algo que se llama rigor periodístico investigación los periodistas de verdad hay muchas veces que no dormimos nos enfrentamos a salarios terribles a condiciones terribles todo el tiempo estamos siendo amenazados son circunstancias espantosas los periodistas de a pie les decía no no es tan fácil ustedes en sus trabajos a lo mejor tienen algún tipo de respiro para ir a la tienda a comprar algo para poder ir a comer en sus horas nosotros no tenemos tiempo de nada ni a veces no da tiempo ni ir al baño casi casi tenemos que ponernos un pañal decía yo como lo que lo que hicieron con los trabajadores de 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 Wallman ustedes son unos pinches chismosos bueno me imagino que lo dicen por personajes como salvador garcía soto que sin ningún tipo de rigor periodístico va a una reunión con personajes de no sé no de la élite política se entera de cosas y sin comprobarlo va lo escribe en su columna se la revisan unos achichinglas para que no tenga faltas de autografía y se la publican en el universal pagándole una millonada además no crea que le pagan tres pesos por las columnas les pagan una millonada a los columnistas por eso es que a lo mejor mucha gente discriminó minimizó el trabajo de los periodistas por personajes como salvador garcía soto quien no en una columna sino en una publicación de twitter compartió un video espantoso que yo le pido a usted que no lo vea en el que ejecutan una señora que se está escondiendo como detrás de un mostrador llegan unos sicarios ella trata de guarecerse atrás de otra señora el tipo este le dispara en la cabeza luego la remata en el piso varias veces de la forma más horrible y el tipejo ese el tal salvador garcía soto aseguró que esto había sido en méxico y que demostraba la impunidad del crimen en méxico causada por lópez obrador no decía causada por lópez obrador pero causada por el gobierno la impunidad cuando el video correspondía a honduras eso ocurrió en honduras en efecto fue una ejecución pero ocurrió en honduras y lo que si bien en la mañanera es que este par de pelmazos no les quedó más que borrar sus tweets pero esta vez joaquín lópez d'origa no salió a poner su cara y a decir la volví a cagar ¿no? te quedó calladito calladito como como salvador garcía soto el chismosín porque eso es lo que son mire de verdad también al principio de este programa le hablábamos de lo muy mal que está el periodismo mexicano por personas como ellos por eso es que a veces nos minimizan nos ven como los protagonistas del badminton con mucho respeto a la gente que practica badminton yo sé que hay gente que practica badminton de forma profesional por supuesto que es un deporte que hay que tomarse en serio pero a estos que me lo decían lo recuerdo yo con esa gracia por eso es que nos minimizan por eso es que nos ven para abajo por eso es que nos consideran chismosos por personajes como ellos cuando uno tiene que comprobar todo lo que va a plantar en una columna por ejemplo uno tiene que comprobar lo que va a publicar en twitter especialmente cuando se trata de algo tan tan pero tan grave como es el asesinato de una persona si te vas a atrever yo nunca lo haría pero si te vas a atrever a publicar el video de un asesinato pues al menos infórmalo bien no de inmediato culpes al gobierno porque por tus chaquetas mentales no estoy defendiendo el gobierno estoy defendiendo la verdad bueno pues el presidente comenzó su mañanera advirtiendo también su lástima no solo por Krill sino por Joaquín López Dóriga por él y por muchos otros que están dejando su carrera en trizas y a lo mejor si Joaquín López Dóriga se hubiera retirado en el sexenio de Enrique Peña Nieto y porque ya tiene mucho dinero otro año le cantara en estos momentos dije bueno ya hice yo mi carrera en Televisa lo hice en Radio Fórmula ya no tranquilo no pasó nada me voy me retiro y ya me ya me sacaron de Televisa por lo de mi esposa y lo de Aramburuzabala ya me voy no 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 quiso seguir ahí quiso seguir siendo parte de la de la de la mafia del poder como le le llama López Obrador quiso seguir manteniendo su yate fiorestán ahí en el Pacífico Mexicano y si yo en los medios de comunicación si yo pero echando su carrera por la borda hoy el presidente pues se compadece de cómo terminará la carrera de López Obrador nada más lo de la semana hay ahora que estamos nos viendo hay uno de de este de López Obrador que me dio mucha mucha risa pero porque ya es la desesperación pero la falsificación completa bueno en general no hay recato no hay ética este cada vez enseñan más el cobre pero por encima de todo la libertad que todo mundo se manifieste se exprese y que ojalá y vayan aprendiendo a auto limitarse porque les conviene a ellos de verdad de verdad le hubiera convenido muchísimo a Joaquín López Doriga auto limitarse como dice López Obrador o sea imagínese él ya es multimillonario su esposa es multimillonaria siendo periodista tiene un yate fantástico y pues obviamente sus propiedades y etc es multimillonario Joaquín López Doriga tiene dinero como para haberse retirado ya desde hace muchos años y a lo mejor mantener sus empresas por ahí pero ya no ser la cara de sus empresas ya no serle al loco y querer fingir que es un jovencito poniéndose calcetines chistosones ni nada la verdad es que ya está me saco saco yo el pañuelo blanco como el mismo López Obrador la verdad es que pues ya no 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 era necesario todo esto y su carrera se fue ya pique así ¿cómo va a ser recordado Joaquín López Doriga ante usted ante la historia o Salvador García Soto o no sé ¿no? el sueldoperiodista Carlos López de Mola mejor conocido como Los Montajes todos estos ¿cómo van a ser recordados? pues ya le cuento yo por la borda se fue su carrera y bueno mire le tenemos mucha más información tenemos que hablar de la advertencia muy dura que le hace Citlal Hernández a las corcholatas del conservadurismo también tenemos que analizar las propuestas con las que inicia Xochitl Galvez y Gabriel Cuadrez esos son los los candidatos en la oposición y bueno dicen que ya quedó Xochitl y vamos a compartir con usted y analizarlo con Vicente Serrano unos momentos más la fuerte discusión que tuvieron Xochitl Galvez y Epic Men y Barra en la cueva de los malandros de Ciro Gómez Leiva y mucho mucho más aquí tenemos un programa de agasajo pero pues ya se las sabe don David por favor compartan a nuestras redes sociales